En mi libro, ¿Cómo descubrir tu propósito y transformar tu vida en cinco días? Hablamos mucho, mucho del propósito de vida. Y hoy traigo una pregunta que va en la misma línea. ¿Cómo puedes convertir tus pasiones en tu trabajo? Se lo hemos preguntado a Mara García, Liliana Beberido y Sheridel Sevilla. Espero tus comentarios en la sección de comentarios de este vídeo. Dale like y si te ha gustado, compártelo para que más mujeres puedan empoderarse. Para convertir tu pasión en tu negocio, cree en esto que vas a hacer y prepárate lo mejor que puedas. No tienes que ser perfecta, no tienes que tener todo perfecto, pero sí tienes que creer ciegamente en lo que estás haciendo. Tú eres tu burrista número uno. Para mí es crucial que creas en ti y que creas que mereces tener el éxito en esto que estás emprendiendo. Porque si no crees que mereces el éxito, no importa todo lo que intentes. Realmente nada de lo maravilloso que suceda va a ser suficiente para ti. Encuentra un nicho, un vacío y llénalo con esto que tú estás ofreciendo. Piensa en qué es lo que estás solucionando. ¿Cómo va tu cliente potencial a sentirse al comprar tu producto o servicio? Recuerda que vendemos emociones, vendemos sensaciones. Identifica cuál es este vacío que quieres llenar. ¿Quiénes más están llenando este vacío o están ofreciendo esta solución que tal vez pudieran ser tu competencia? Ellos son tus mejores maestros. Y no para que los copies, para nada, pero para que tú pienses cómo puedes tú mejorar, modificar o qué tienes tú que ofrecer que es especial y diferente. Acostúmbrate a salir de tu zona de confort e inténtalo una y otra vez. Esto es lo más difícil, intentarlo, 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 mantenerte motivada sin rendirte. Practica, practica y practica, porque nadie, ninguna nacimos siendo expertas. Y ¿sabes qué? Cuéntaselo al mundo. Dile a todos tu producto. Diles lo que estás haciendo. Que no te dé pena, porque te voy a decir como me dijo una gran amiga y coach, Larisa Dávila. Si te da pena lo que estás haciendo, pues mejor dedícate a otra cosa, porque nadie te va a creer lo que estás haciendo y aparte tú no lo estás haciendo fiel a tu sueño. ¿Cómo puedes convertir tus pasiones en tu trabajo? Pienso que en mi caso, algo que me ayudó muchísimo fue que el hobby que yo tenía de joven lo convertí en mi carrera. Es muy importante definir qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta, qué te apasiona, para que puedas ver cómo lo puedes implementar a tu vida diaria y hacerlo un trabajo. Posiblemente no siempre vas a ganar dinero, pero al menos va a ser gratificante. Como en otro caso mío, por ejemplo, el voluntariado que hago a la comunidad es otro trabajo, pero es una pasión que yo tengo donde no he ganado nunca ni un dólar. Por ello, sin embargo, me llena el corazón de una manera igual o a veces hasta más de cuando estoy haciendo mi trabajo personal. Así que yo realmente invito a todas las chicas que nos están viendo que busques tus pasiones y las puedas envolver o las puedas convertir en tu trabajo para que seas mucho más feliz y puedas realmente llegar a puntos donde no creíste que podías llegar en tu corazón. Convertir tu pasión en tu trabajo o tus pasiones en tu trabajo para mí requiere de un ingrediente básico e inevitable. Y este ingrediente es mostrarnos. Estar listas y dispuestas a mostrarnos, tomar el riesgo de mostrarnos. Para mí es el ingrediente indispensable en la posibilidad de evaluar si eso que tú juzgas como un talento o que disfrutas de hacer tiene una viabilidad profesional o de negocio. Entonces, el primer paso es mostrarnos. El segundo paso tiene que ver con la educación. Si ya has tenido estas probaditas con un círculo más amplio o más allá de tus familiares y amigos y has ganado confianza en que hay algo valioso que tú tienes para compartir y esto forma parte de tus talentos entonces necesitas educarte y educarnos significa identificar cuál es la estructura que mejor se acopla a la forma en la que tú quieres compartir tus pasiones. ¡Suscríbete al canal!